¿Qué tal mi gente hermosa? Mi nombre es Nathalie del canal de Chef Javi. Hoy les traigo un nuevo vídeo, hoy vamos a preparar albóndigas vegetarianas. Sí, como escuchas, albóndigas vegetarianas. Empezamos. Los ingredientes que requerimos para esta receta son un repollo, hojas de albahaca, y acá tenemos cuatro tomates que ya están picados y sacados las pupitas, una cebolla blanca y pimiento, tenemos una unidad que también ya está picado. Necesitamos también sal, pimienta, ajo en polvo, comino y páprica, tabasco, salsa inglesa una cucharada, salsa de soya una cucharada, harina de maíz, tenemos 250 gramos y maicena. Y aceite también, aceite vegetal, solo eso. Vamos a agregar aceite vegetal en una olla y vamos a agregar el tomate, el pimiento y la cebolla. Que se vayan dorando. Vamos a partir en cuatro nuestro repollito. Y vamos a rallar nuestro repollito. Como pueden ver, ahí queda de este tamañito el repollo cuando lo vamos rallando. Así lo vamos a hacer las cuatro partes del repollo, excepto esta parte. Esta parte de acá no lo vamos a rallar, solo lo verdecito. Como pueden ver, ya hemos terminado de rallar nuestro repollo, pero también vamos a ver cómo va nuestra salsa. Ya está bien sofrito. Ahora sí, le vamos a agregar un poquito de agua para que se termine de cocinar. También le vamos a agregar un poquito de sal, ajo en polvo y unas hojas de albahaca para que aporte sabor. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego bajo. Ahora sí viene lo chido. Manos limpias y a condimentar. Vamos a agregar páprica. Comino. Ajo en polvo, también vamos a agregar pimienta recién molida. Sal al gusto. Vamos a agregar la harina de maíz también. Y vamos a ir mezclando. También vamos a agregar maicena. Y continuamos mezclando. Agregamos más harina de maíz. Y continuamos mezclando. Y vamos a agregar el resto de la maicena. Y continuamos mezclando. Bueno, nuestra masita ya está lista. Como pueden ver, está así manejable. Si nos ha sobrado un poco de harina de maíz, no hay problema, lo podemos guardar. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras albóndigas. Lo vamos a formar en formas circulares. Circulares y lo vamos dando forma. Receta solo apta para personas veganas y vegetarianas. Bueno, como pueden ver, esto ya está. Lo vamos a dejar enfriar para luego licuarlo. En una cacerola vamos a agregar aceite vegetal, cantidad regular. Porque vamos a freír las albóndigas en fritura profunda. Ahora sí, vamos a freírlos en fritura profunda. Lo vamos a freír dos veces. Lo vamos a freír un minuto y lo vamos a retirar. Tiene que quedar más o menos así. Ahora sí, le vamos a dar la segunda fritura. A la segunda fritura sí le vamos a dar 30 segundos nada más y luego lo vamos a retirar. Ahora sí, vamos a licuar. Y lo vamos a colar. Ahora sí, vamos a agregar nuestra salsa. Ahora sí, vamos a agregar también un poquito de sal para rectificar. Vamos a agregar también la salsa de soya, un poquito. La salsa inglesa también un poquito. El tabasco. Unas gotitas de tabasco. Páprica también vamos a agregar un poco. Comino. Ajo en polvo. Pimienta. Y mezclamos. Y vamos a agregar nuestras albóndigas. Para que se cocinen unos 8 minutos. Vamos a picar hojitas de albóndigas finamente. Y vamos a agregar, lo vamos a agregar a nuestras albóndigas. Y finalmente ya está. Vamos a moverlas. Y ahora sí vamos a servirlas. Ahora sí vamos a servir nuestras albóndigas. Y vamos a agregar un poco de salsita. Salsita. Pueden agregar lo queso. El queso es opcional. Si son veganos, pues no lo agregan queso. Los vegetarianos, si normal, pueden agregar su quesito parmesano. Y vamos a agregar un poco de salsita. Y vamos a agregar unas hojitas de albaca. Y ya está. Nuestras albóndigas veganas. Bueno, y como pueden ver, finalmente hemos terminado de preparar nuestras albóndigas vegetarianas. Si ustedes tienen alguna sugerencia, me lo dejan en el comentario. Y estaremos haciendo la receta que ustedes gusten. Bueno, conmigo esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Pero para aquellas personas que por primera vez me están viendo, les invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Les mando un enorme abrazo y muchos besos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!